Y es su canción favorita, Mía. Yo le dije que no la quería poner porque esa canción me da duro. Oye, yo nunca he decidido a nunca hablar de esto, pero nunca he sido de dejar capítulo incompleto. Es que solo con la música yo... Tú tranquila, nunca te faltaré el respeto. Quiero empezar diciéndote tantas cosas. Lamentablemente nunca llegaste a ser mi esposa. De que tú me haces sentir tantas cosas tan hermosas. Es un prender dicho de que no todo es color de rosa. Vuelas alto, bebé. Quiero verte llegar lejos. Bueno, los buenos consejos. Cuando te viajes en el espejo. Y la gente que te rodea nunca ha sabido ser pana. Tal vez tú necesitas recordarte lo que te pasó, lo que pasó. ¿Quién es tu bien para levantarte? En alta todo es ruling. En alta todos gozan. En alta todo el mundo vive la vida sabrosa. Pero cuando cae la noche tú te acuerdas en esa almohada. Lo que sientes en el pecho es otra cosa. Oye, búscate a alguien que te apasione. Que vea la imperfección de tus imperfecciones. Que te valore. Tú eres una mujer completa. Y trata de rodearte de gente que vea más que culo. Y te estás viviendo una película. Tratando que estás mal. Dijiendo que estás bien para tratar que tú estás mal. Y como es obvio que todo te molesta. Yo creo que desde hoy mis acciones serán estas. Y cuando ya subo una foto que se vea semi desnuda. Yo estaré para apoyarla también. Solo dime cuántos comentarios te van a dejar vacío. Que a ti te dejo tú sabes quién. Y cuando te quita la máscara y apaga el personaje. Pues esa besa la conozco también. La niña llena de sentimientos. La que llora por el momento. Aunque la otra no me cae muy bien. Gracias por todo. Gracias por la fama. Yo cumplí con mis palabras. Yo no me llevé a la cama. Y sabía una cosa. Y es la idea de que un hombre te trate como una dama. Las tiendas rosas se murieron. Cayeron. Y la idea de un lindo amor de mucha gente que nos vieron. Esa canción es dura. No dejes que te apodere el ego. Este mensaje es para tu alma. A la cosa más importante. Y ponte para lo tuyo. A pesar de lo que digan. Tú siempre serás su orgullo. Esa canción se llama de mí pa' ella. De braza. Tú siempre cuentas conmigo. Braza. Ven a la pregunta. Ahora tal vez me pegué de tu boca. Yo loco por llevarte pa' la habitación. Sé que si me pruebas te vuelves loca. Ahí está.